En este grupo tenemos a Ángel Ramos, vamos a ver cómo hace sus ejecuciones. Y aquí el que prácticamente está empezando todo el mundo a quererlo y a hablar de él, Enrique. Trabaja con mucha amplitud, mucha fase de vuelo, muy alta. Buena combinación. Buena recepción. Buena recepción, perfecta. Ejercicio a rodar. Estos ejercicios deben mantenerlo dos segundos. Muy bien. Con mucha fortaleza y técnica increíble. Muy bien. Está haciendo muy buena ejecución, los aterrizajes muy precisos. Eso es una cosa, como estábamos diciendo, bien, bien importante. Con mucho dominio. Una final hace la diferencia de quién va a tener esa modalidad. Y quién no. Así es. Un paso, un paso, te puede costar una, tres décimas que te puede ya sacar del medallero. Muy bien. Bueno, este señor tenía 14.950, yo creo que supera eso. Sí, se va a acercar, porque este estuvo muy limpio, con muy buena dificultad. Sí, que va a estar entre los primeros en este evento, cuando tengamos las calificaciones. Yo te diría que Diego Hipólito, que va aquí también, ¿no? El Hipólito está en este grupo también, se la va a ver un poco difícil con el cubanito este. Y Ángel, como siempre, es un aparato que domina bastante. Esperemos que haga su mejor selección para poder luchar en este grupo que está bastante, muy fuerte, diría yo. Esa pasada que vimos anterior es la que es donde más error tuvo, pero tampoco es nada que le vaya a costar demasiado. Más grave. De tres décimas.